¿Por qué es importante el proceso de autoevaluación? Pienso que es como la forma que tenemos de estar comunicándole a la deuda qué es importante para nosotros o qué se puede mejorar. Es como una forma de conocer los procesos de alguna manera que nos relacionan directamente a los estudiantes con la institución.